Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, estas son 5 curiosidades que no sabías acerca del Real Betis. A lo largo de los años 90 de vida, el feudo del Betis ha tenido diferentes denominaciones. Estadio de la Exposición, Estadio de Heliópolis, Estadio Manuel Ruiz de Lópera y Estadio Benito Villamarín, nombre actual y que ya fue oficial en otra larga etapa anterior. También el Betis se ha clasificado en 10 ocasiones para competición europea, habiendo participado en Copa de Ferias, Recopa de Europa, UEFA Europa League y Champions League. Un Betis que ha jugado 6 finales, de Copa en el 31, de Copa en el 77, de Copa de la Liga en el 86, de Copa en el 97, de Copa en el 2005 y Supercopa en el 2006, habiendo ganado 2 y perdido 1. La mayor goleada a favor del Betis es un Betis 11, V da 0 en la tercera división, la temporada 52-53. Y la mayor goleada encajada por el Betis es un Atlético de Madrid 10, Betis 1 en la segunda división, la temporada 31-32. Además del fútbol, el Benito Villamarín ha sido escenario de grandes conciertos a lo largo de su historia. Elton John, Guns N' Roses o Meccano actuaron en el campo del Betis hace años y, de hecho, hace unos veranos actuaron Alejandro Sanz y Manuel Carrasco. Pues bien, estas son 5 curiosidades que no sabías acerca del Real Betis. Si te ha gustado, da like al vídeo para que pueda llegar a más gente y suscríbete a Balón de Oro Canal de Fútbol, en donde hay vídeos de fútbol diarios para ti. Por cierto, activa la campanita para que te lleguen notificados. Y como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.